Hola, bienvenidos a todos. El directorio de alumni y el Instituto de Ciencia de la Familia les da la bienvenida a este conversatorio, Mediación Comunitaria para una Cultura del Diálogo. Mi nombre es Ana Brown y seré la moderadora de este evento. Ahí apareció la Karin. A continuación les presentaré a los expositores. Tenemos a Javier Pilgen, mediador profesional y psicólogo. Lleva veinticinco años de experiencia en la mediación en Chile, Argentina, España e Italia. Impulsor del primer centro de mediación comunitaria en España en el año 2002. Consultor internacional en programas de mediación. Codirector del máster en mediación profesional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También nos acompaña Karin Peñalosa con más de veinte años de trayectoria laboral en la Municipalidad de Puente Alto, periodo en el cual se ha desempeñado en diferentes áreas, entre ellas la de organizaciones comunitarias por cerca de siete años. En la actualidad lidera el equipo de mediación vecinal, donde al igual que en sus otras funciones, su prioridad es trabajar con eficiencia y cariño por los vecinos de la comuna y para que Puente Alto sea cada día mejor. Les doy como el encuadre de esta reunión. Tendrá una duración de aproximadamente una hora y media, en la cual Javier contará con cuarenta y cinco minutos y Karin veinte, y luego habrá aproximadamente treinta minutos para preguntas, que las pueden enviar a preguntas y respuestas de la plataforma. Ahí estaremos viendo las preguntas, ojalá que nos dé harto tiempo para que haya harta interacción, que ustedes puedan preguntar si tienen dudas, si quieren contacto, quieren ampliar el conocimiento de las experiencias de nuestros dos expositores. Este conversatorio tiene como, voy a hacer una pequeña introducción, la incorporación de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos comunitarios y vecinales, una práctica replicable en diferentes contextos y sociedades, y hace que se encuentra basada en la comunicación como herramienta movilizadora para el cambio cultural. Para el cambio cultural, perdón. Bueno, yo me doy la palabra a Javier, y Javier. Hola, Ana. A ver, yo creo que está bien, me parece un carterito. Vale, ahí está bien. Bueno, hola Ana, Karin, y bueno, toda la gente que nos sigue, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer volver a Chile, aunque sea de esta manera, por ahora, porque no nos dejan de la otra, pero mis ganas siempre es poder volver lo antes posible, porque tengo una relación con el país de muchos años, de mucho cariño, de muchos amigos y amigas, y experiencias, y bueno, siempre es un placer hacer cosas juntos. Quiero agradecer mucho también la invitación de la Universidad de los Andes por dejarme compartir este espacio con ustedes, y lo que he pensado es preparado un poco la introducción de lo que yo creo que es como lo más importante para entender lo que es la mediación comunitaria. Voy a compartir un PowerPoint, pero sí me gustaría luego también de escuchar a Karin e interactuar con la gente, y todas las preguntas que quieran hacer, aquí estoy para lo que necesitan. Así que voy a compartir. Bien, ahí está. Bien, entonces, yo trabajo aquí en mediación comunitaria desde hace unos 18, 19 años, pero había comenzado a trabajar en mediación comunitaria en Morón, que es provincia de Buenos Aires, hace un poquito más de años, y también en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, también. Hace unos años, pero no vamos a hacer números para que la gente no haga cálculos, que no me conviene. Pero hace 20 años que vivo en Barcelona, y trabajo en distintos municipios, y en distintas estructuras, impulsando la mediación comunitaria, como para mí es importante el concepto de cultura de diálogo, porque para mí la mediación comunitaria tiene que ver más con la cultura de la mediación, lo interesante, más que con la metodología de la mediación. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de lo que es un programa de mediación comunitaria, uno utiliza muchas metodologías distintas, con un mismo objetivo. No siempre todo se reduce a la mediación, aunque uno tiene que entender qué es lo que va a hacer y para qué va a trabajar. Por eso, para comenzar, voy a poneros esta frase, que es de Daniel Inerarity, que es un catedrático de la Universidad de Zaragoza, que él tiene un libro muy interesante, que se llama El Nuevo Espacio Público, y él habla, esta frase me hace pensar siempre en el trabajo de cada día, porque él dice que las ciudades hay que pensarlas como un efecto pendular, donde permanentemente uno está moviéndose entre el orden y el caos, entre lo público y lo privado, entre la participación, el compromiso, entre la alienación de las personas o la identificación con los demás. Cada una de estas variables está presente en cada intervención que hacemos en las ciudades, en los barrios, en los pueblos, porque vemos que siempre estamos en este doble juego, son como dos caras de una moneda que a veces se mezclan y a veces están compartidas. Y es interesante saber que uno se mueve en este ámbito y trabaja permanentemente en este va y ven, entre el orden y el caos, entre la indiferencia y el compromiso, entre lo individual y lo colectivo, está presente en cada momento. Estas fotos para mí resumen un poco la tipología de casos que nos llegan a nosotros, con los que mediamos. Algunos tienen que ver con cosas que pasan dentro de un edificio, otras tienen que ver con cosas que pasan en la calle, otras tienen que ver con cosas que pasan en alguna institución, puede ser en un club deportivo, en una escuela. La mediación en la ciudad para mí implica trabajar en distintos niveles y implica saber que cuando estamos interviniendo, aunque intervengamos en un conflicto entre dos vecinos, esto va a tener repercusión en el resto de la gente que vive en el edificio o en el resto de la gente que vive en la cuadra. Y a veces intervenir en una plaza, en un espacio público, hace que la onda expansiva pueda llegar a distintos niveles y espacios y personas que conforman una ciudad o un barrio, un lugar donde vivimos. Para mí la clave está aquí, en el tema de la convivencia, y cuando yo realmente doy clase y le pregunto a la gente cuál es el objetivo de un profesional de la mediación, muchas veces escucho la palabra acuerdo. A mí la palabra acuerdo no me gusta, porque creo que como mediadores, como mediadoras, trabajamos para promover convivencia. No siempre el llegar a un acuerdo implica la resolución o la gestión adecuada de un conflicto. A veces está bien hablar de los acuerdos en mediación para una mediación que está judicializada, o que está a punto de ser judicializada, o para poder poner un fin a un momento. Pero cuando uno interviene en una ciudad, interviene en un barrio, interviene en el tiempo, uno trabaja para promover convivencia. Y la convivencia no se hace en un acto, se hace durante una serie de actos y una serie de momentos en la misma ciudad, en el mismo pueblo, en la misma calle. Y esto tiene que ver con distintos conceptos. Hay un concepto que me gusta mucho de Pichón Riviere, un médico que fue psicólogo social, que inventó la psicología social en Argentina, aunque él era suizo, y él hablaba de dos conceptos que me parecen interesantes, que es el concepto de pertenencia y pertinencia. Y él decía, una cosa es sentir que uno pertenece a la ciudad en la que vive, quiere decir, yo me siento de aquí. Y otra cosa es pertinencia, la pertinencia es, me importa lo que ahí pasa, y voy a hacer cosas para que lo que ahí pasen sean mejor, o yo me sienta mejor y me sienta parte. Esto tiene que ver con la implicación dentro de las cosas que pasan en una ciudad. Vivimos en un mundo cada vez más complejo, estamos viviendo una situación súper compleja, y se ve permanentemente esto, el efecto entre las personas que sienten que son parte, y el efecto de las personas que sienten que no solamente son parte, sino que les importa lo que ahí pasa. Y había una frase hace muchos años que alguien decía que a veces ahí él arroja un vidrio roto sobre la playa, pero siempre va a haber alguien que lo va a recoger y lo va a tirar donde tiene que ir. Y la pertinencia tiene que ver con esto, tiene que ver con la implicación. Y para mí, todo esto se reduce a un concepto también que tiene que ver con un concepto sociológico de lo que es la ciudadanía, crear el concepto de ciudadanía en cada acto que hacemos, en cada actividad que proponemos, y crear ciudadanía implica pensarlo desde la sociología, no desde el derecho. Porque pensar desde la sociología implica el cómo la gente va a formar parte de la ciudad o del pueblo o del barrio en el que vive. Implica deberes y obligaciones, implica también la participación. Nosotros necesitamos que la gente no solo se sienta parte, sino que participe de forma activa. Implica la corresponsabilización, que puedo decirles que, desde mi experiencia, es una de las cosas más complicadas para trabajar con la gente. La gente siempre piensa que la culpa es del otro, o que el otro está loco, o que con el otro no se puede hablar. Y lo particular de esto es que uno eso lo escucha en casi todas las mediaciones. Y cada vez que hablas con dos, cuatro, seis partes del mismo conflicto, todos piensan que los demás están locos, que con todos los demás no se puede hablar. Y la verdad es que la salud mental es algo que puede tener sus grises y puede estar repartida en una ciudad. Pero no hay tanta gente tan loca. Lo que hay son personas que están enredadas en conflictos. Y que, desde la no responsabilización, piensan que siempre es el otro el que tiene que hacer algo para resolverlos. Y yo muchas veces la intervención, primera que hago cuando alguien se acerca a un municipio a decirme que tiene un problema con el otro, la primera pregunta que hago es si habló con el otro. Y la verdad es que la gran mayoría de veces la respuesta es que no. Que vienen a pedir ayuda o vienen a pedir que yo le diga al otro que baje la música. O que deje de hacer tal cosa. Y yo lo que le digo es ¿cómo se va a tomar tu vecino o tu vecina que llame a alguien del municipio y que le diga que tú has venido a pedir ayuda? ¿Por qué no intentas primero tú hacerlo? Bueno, porque no sé, porque no va a funcionar, tal. Bueno, y trabajamos con las personas para que justamente hagan lo que deben hacer. Que es corresponsabilizarse, entender que en un conflicto todos ponemos algo, aunque no 50 y 50, pero todos ponemos algo para que un conflicto sea conflicto y podemos poner algo para que deje de serlo. Entonces, la corresponsabilización implica empoderar a la gente para que intente resolver el conflicto por sí misma y si no puede, ahí después podemos intervenir nosotros de forma presente. Porque podemos intervenir empoderando a la persona. empoderando y ayudando a las personas a ejercer sus herramientas, que ya las tiene, para hablar con el otro y para comunicarle al otro que tiene un problema. Y que tiene un problema que quiere resolver. Hay mucha gente que no habla con las otras personas con las que tiene un conflicto y lo que hace es venir a los municipios a pedir que nosotros hagamos algo. Y el primero que tiene que hacer es el ciudadano y la ciudadana. Si no funciona, luego intervenimos nosotros. Pero primero hay que ver que han hecho algo. Y también analizar qué ha funcionado y qué no ha funcionado. De los intentos de arreglar el problema. Entonces, cuando uno es consciente de lo que no ha funcionado, esto es muy bueno para no volver a repetirlo. Y ese análisis del conflicto es algo que los mediadores hacemos mucho con la gente. Yo cuando le pregunto qué no funcionó y me dicen bueno, porque nos terminamos gritando, digo, perfecto. Está muy bien que me lo digas porque cuando nos reunamos juntos esto no va a volver a pasar. Porque me contaste que no funciona. Entonces mi trabajo es que lo que no funciona no vuelva a pasar. Y como a veces no saben qué es lo que funciona al menos no gritan y escuchan. Y se crea la expectativa de que podemos hacer algo. Y esto es importante. La ciudadanía también implica autonomía y autonomía ligada a los comportamientos cívicos. El civismo es parte de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos para una convivencia cívica. Una convivencia cívica es tener en cuenta a los demás. Una convivencia cívica implica que el lugar público también es mío. Y también lo cuido. Mucha gente cree que su espacio empieza desde la puerta de la casa para adentro. Pero el espacio común del edificio también es propio. Y la calle también. Y la plaza también. Y no sé. Y los sitios en donde vivimos las distintas personas también es propio. El tema es qué hacemos con eso. Hay un mediador francés de Burdeos, Jacques Vallette, que tiene este libro que se llama Una reflexión sociopolítica sobre las prácticas occidentales, que él cuando define a la mediación comunitaria da esta frase que tiene que ver con lo que estaba contando. Y él dice que al final los mediadores trabajamos para dar instrumentos y recursos para que los ciudadanos desarrollen capacidades que les son propias en la gestión de los conflictos con los demás. tiene que ver con empoderar. Fijaos que esta definición no habla de acuerdo. Habla de dar instrumentos y recursos para que la gente haga lo que tiene pero que no lo está usando. Es el diálogo, es la escucha, es el acercarse, es el bajar nivel de ansiedad, es decir las cosas de una manera diferente, hacer algo con un primer paso. Tiene que ver con el empoderamiento, con el reconocimiento y la revalorización de sí mismo y también del otro. Avanzo un poco, la mediación en Europa realmente ha tirado adelante la mediación comunitaria gracias a distintas entidades que la impulsaron. La primera es esta que dice Mediación UK que es la mediación en Gran Bretaña, en el Reino Unido que fue el primer programa, los primeros programas que impulsó la mediación de los años 80. Pero luego abajo de todo está el Fórum Europeo por la resolución de conflictos que esto está puesto en sueco yo me imagino que quiere decir esto la resolución de conflictos y si no que alguno me lo diga pero cuando traduzco normalmente es lo que me sale pero mi nivel de sueco no da para tanto. Pero hay otras dos instituciones que son muy importantes. Uno es el Foro Europeo por la Justicia Restaurativa y hay algo de lo restaurativo en lo municipal que hay que tener en cuenta cuando lo ligamos con el civismo y luego está el Foro Europeo por la Seguridad Urbana. Y este, básicamente esta entidad, este Foro Europeo por la Seguridad Urbana es muy importante porque lo que hace es entender que para bajar el nivel de percepción de inseguridad lo que hay que promover es lazos de encuentro entre las personas. Y ellos lo que dicen es que la mediación comunitaria tiene que ser universal, tiene que ser un derecho del ciudadano. Todas las personas deberían tener en su ciudad programas de mediación ciudadana que promuevan espacios de diálogo y de acercamiento con los demás. Si es un derecho tiene que ser universal, tiene que ser acceso a todos. Pero también esta entidad lo que habla es que es una obligación para las administraciones públicas promover y proveer estos espacios de encuentro. Entonces, si quieren buscar más información pueden buscar internet, yo luego paso el material, pero hay mucho material hecho de estas dos entidades que han sido las impulsoras de la mediación comunitaria en Europa. Ahora voy a ir al sitio donde yo vivo. Y en Cataluña, en Barcelona, nosotros empezamos el primer programa de mediación en el año 2002 en el ayuntamiento de San Pera de Rivas que está a 40 kilómetros al sur de Barcelona y al mismo tiempo estaba empezando otro programa en San Adrián del Besós que está al norte de Barcelona. Y fueron los primeros programas de mediación y esto empezó a crecer hasta que a partir del 2006 el gobierno de la provincia de Barcelona que es la Diputación de Barcelona crea este programa de mediación ciudadana. Y esto lo que implica es un paraguas muy grande que da cobertura a todos los municipios de la provincia. La provincia de Barcelona es la provincia más poblada de toda Cataluña y lo que hace es dar dinero y es una política pública que lo que hace es dar dinero a las ciudades para que contraten mediadores y mediadoras. Ese dinero solo se puede utilizar en honorarios profesionales y también dan algunos recursos muy importantes que es formación a los cargos selectos formación a los agentes derivadores a la mediación que son funcionarios de los municipios también formación y supervisión para los profesionales de la mediación y al mismo tiempo espacios donde se produce investigaciones donde se publican libros y distintas reflexiones acerca de lo que está pasando con la mediación ciudadana o mediación comunitaria en la provincia. si ustedes se meten en la web que ahí abajo puse el nombre de la web van a ver que cada año salen publicaciones y cada año salen publicaciones muy interesantes que lo que hacen es evaluar y valorar cómo se está desarrollando la mediación cuáles son los resultados porque las políticas públicas si no se miden como se utiliza dinero público no sirven y no funcionan y no se sostienen una forma de legitimar una política pública es poder medir el impacto medir cómo está funcionando medir el nivel de satisfacción y ver qué se está haciendo con el dinero público la diputación en este sentido dentro de una política de transparencia desde hace muchos años lo que hace es a cada municipio a cada equipo de mediación pedirnos una ficha que tenemos que ir llenando cada trimestre cada tres meses nosotros rendimos cuenta de lo que hemos hecho cada hora de nuestro trabajo y esto se va publicando y se hacen las comparativas entre ciudades de más o menos el mismo nivel de la misma cantidad de personas y de la misma ciudad con respecto al año anterior o hace dos años y lo que hace estos estudios es decirte bueno cuáles son tus áreas más fuertes cuáles son las áreas que tienes que mejorar y recomendaciones yo paso la web y paso el trato porque me parece que es muy interesante para cuando uno entiende algo que implica a toda una población como toda una provincia lamentablemente no pasa en otras provincias en otras diputaciones pero en esta sí y es un ejemplo interesantísimo para conocer si se meten en la web van a saber mucho más voy rápido porque me interesa también hablar con ustedes hay algunos conceptos que para mí son interesantes cuando uno entiende cómo trabaja uno desde estos espacios municipales y Castoriadis un filósofo y psicoanalista griego pero también vivió muchos años en Francia habla de un concepto que le puso el nombre de subjetividad reflexiva él lo que dice es que esta capacidad que tenemos las personas de poder pensarnos y entender es una condición sine qua non para crear sociedades autónomas no dependientes salir de la administración paternalista que le resuelve la vida a la gente por una administración que da espacio para que la gente sea autónoma y la gente pueda vivir desde una desde una postura mucho más desde la iniciativa desde la participación y huyendo un poco de esto de pensar que el estado la administración me tiene que resolver la vida y ser más protagonista de lo que me pasa a mí y lo que me pasa a mí en relación a los demás y él habla del concepto de ser con otros habla del concepto de ser social y el ser social desde esta subjetividad implica el cuestionamiento permanente la reflexión y la emancipación en el sentido de salir del pensamiento total y no perder nunca lo individual y Castoriadis también me gusta porque él habla de política como la actividad que lo que hace es ayudar a instituir en las sociedades sujetos capaces y cuando él habla de sujetos capaces habla de sujetos que son que tienen la capacidad de cuestionamiento propio que tienen la capacidad de cuestionarse lo que hacen lo que hacen en relación a los demás y la verdad es que los profesionales de la emancipación hacemos muchas preguntas y no sólo para gestionar o resolver un conflicto sino también para prevenir la escalada de la violencia la escalada de la conflictividad hay muchas cosas que se pueden hacer desde muchas metodologías diferentes que no tienen que ver con intervenir cuando el conflicto ya ha explotado sino mucho antes para que una situación de molestia o de disconfort no llegue a convertirse en una situación de violencia o de conflicto declarado otro autor y ahora me voy a Gran Bretaña Winnicott que viene de la psicología de la psicoterapia infantil básicamente él era un pediatra y un psicoanalista y él trabajaba mucho desde la psicología de la niñez pero tiene algunos conceptos interesantes y un concepto que tiene él es el de transformación de las personas y él habla de la capacidad de los profesionales de intervenir para crear escenarios impensables y a mí me parece que esto es vital para alguien que trabaja en el ámbito comunitario y es nosotros permanentemente estamos haciendo esto creando espacios impensables escenarios impensables juntamos a personas que pensaban que nunca iban a poder juntarse sentamos a la gente con otras personas con las que pensaban que era imposible hablar entonces esto se logra cuando el mejor puede lograr algo que es muy importante que es la confianza y seguridad cuando la gente confía y se siente segura con nosotros como profesionales va a poder entrar en ese espacio de encuentro con los demás y esto se hace desde algo que desde la mediación se llama el método relacional que es tener una relación fuerte de un contacto y de una confianza absoluta para que la gente se deje ayudar y nos deje intervenir nos deje entrar en sus barrios en sus calles en el club en la escuela en el centro de salud donde sea para ayudarlos hacer algo que pensaban que era imposible hacer también él habla de transformación como un rito también de pasaje o como un canal de pasar de lo subjetivo hacia el encuentro con el otro y él dice que esto se hace a través de la palabra y de la repregunta sobre el sentido que le damos a lo que estamos viviendo tiene que ver con poder salir de nuestro punto de vista y entender que un punto de vista no es otra cosa que un punto mirado desde un lugar no es otra cosa esto es de Marinés pero me parece que tiene que ver con esto y es interesante cuando las personas podemos descentrarnos salir de nuestra zona de conocimiento de pensar que lo que vemos es lo único es lo verdadero y el otro está equivocado y para poder hacer ese movimiento y ir hacia un lugar en el cual vamos a ver con perspectiva necesitamos alguien que nos ayude que nos acompañe y un mediador una mediadora lo pueden hacer pero solo cuando hay mucha confianza yo en algunas mediaciones que a la gente le cuesta entender o le cuesta escuchar a veces digo a veces tenemos la mano tan cerca que no la vemos como los conflictos y le digo a la gente póngase la mano aquí y si ustedes hacen este ejercicio de ponerse la mano aquí van a ver que no se ve la mano la mano se ve cuando se aleja cuando uno logra perspectiva cuando uno tiene perspectiva puede ver su mano que se ve la cámara de una forma diferente y puede entender lo que está pasando entonces no se trata tanto de hablar de hacer sino que se trata más de escuchar y de pensar y de analizar dónde estamos para luego pensar hacia dónde queremos ir y la transformación tiene que ver con esto pero para eso hay que salir de lo conocido de la repetición de hacer más de lo mismo para empezar a poder hacer algo diferente para hacer esto los profesionales tenemos que saber hacer muchas cosas y siempre digo que un mediador o una mediadora que trabaja en los municipios es un profesional que tiene que conocer muchas técnicas no solamente tiene que conocer de mediación sino que tiene que conocer mucho de lo que es conducción de grupos estamos trabajando permanentemente con colectivos de personas entonces el entender de psicología grupal el entender de intervención grupal no hace falta ser psicólogo para esto a veces personas que han sido monitores o coordinadores en clubes en barroquias en barrios pueden hacer un montón de cosas porque ya tienen los conocimientos que es trabajar con personas solamente hay que ponerlos al beneficio de lo que estamos haciendo entonces aquí hay todo un listado de cuestiones que tenemos que poder desarrollar que tienen que ver con lo que es el modelo transformativo en distintos modelos de mediación y tiene que ver con trabajar en el vínculo trabajar en las relaciones para que pase algo distinto de lo que estaba pasando hasta ahora yo siempre digo que nuestro trabajo es que la gente pueda salir mejor que como ha entrado a la intervención mediadora y a veces vamos a intervenir en un momento de la relación entre esas personas y del conflicto de esas personas que por ahí no es el momento de la solución pero es el momento de mejorar la relación de bajar el nivel de ansiedad de bajar el nivel de agresividad para que en un momento posterior igual unos meses después esas personas se puedan sentar a hablar por eso siempre digo que son intervenciones que necesitan tiempo a veces hay cosas muy simples como es problema de ruidos o problema de suciedad o lo que sea o el aire acondicionado y en una o dos sesiones eso se arregla pero cuando uno quiere incidir en la convivencia tiene que trabajar a largo plazo es lo mismo cuando a mí me preguntan si puedo ayudar a mejorar el clima dentro de un colegio o dentro de un club deportivo yo digo sí pero necesito dos años dos años de cada tanto empezar a hacer algunas cosas para flexibilizar el sistema y que el sistema me permita entrar y empezar a conocer a las personas y a los grupos que viven dentro de la institución y aparte intervenir siempre al menos en tres niveles como decía muy bien Champoll-Lederach siempre dice que cuando intervenimos en algo colectivo tenemos que intervenir en tres niveles quiere decir que si alguien quiere que intervengamos en una escuela para mejorar los vínculos yo voy a decir sí pero voy a trabajar con los alumnos y las alumnas voy a trabajar con el profesorado y voy a trabajar con los progenitores no puedo trabajar solo con una parte y la mayoría de las veces lo que me encuentro es no, no con los chicos las chicas lo que quieras con los alumnos pero nosotros los profesores no tenemos nada que aprender y bueno y llega un momento que uno se tiene que al principio bueno yo hacía lo que me dejaban con los años ahora tomo decisiones y la edad a veces te permite eso y me di cuenta que es importante a veces plantearse y plantarse y decir es que si no intervengo en los tres niveles vamos a hacer algo para que todo siga igual si realmente queremos hacer un cambio de la conflictividad dentro de un club de básquet dentro de una institución X tengo que trabajar en por lo menos tres niveles para promover cambios en los tres niveles porque una institución no es otra cosa que un sistema que está interrelacionado no me voy a poner a hablar de Maturana porque ustedes son los especialistas y lo conocen mucho más que yo pero solamente leer un poquito de Maturana uno entiende de lo que estoy hablando para que esto funcione tienen que pasar algunas cosas tiene que pasar la participación activa los mediadores tienen que ser competentes no competidores es competencia en el sentido de ser competentes tienen que ser bien formados tienen que saber lo que están haciendo esto es fundamental tiene que haber supervisión y la supervisión es un espacio de aprendizaje permanente que tenemos los mediadores y de hecho aquí en las ciudades en los municipios donde hay programas de mediación una de las condiciones básicas para poder trabajar es equipos donde haya siempre supervisores un supervisor es un profesional del mismo área de la mediación con más experiencia que no está mediando cada día sino que lo que hace es coordinar el servicio coordinar a los mediadores que trabajan ahí para y ayudarlos a entender con la distancia con la perspectiva que dan los años y también el estar afuera de la situación mediada y poder replantear lo que ahí está pasando para producir aprendizajes básicamente ¿qué más? otra cuestión muy importante para mí fundamental es la voluntariedad y el respeto el respeto por la voluntariedad ¿sí? es fundamental para mí en el ABC de la mediación está el tema de la voluntariedad pero la verdad es que a veces los mediadores cuando empezamos a trabajar tenemos tantas ganas de trabajar que tenemos algo que los médicos llaman furor curandis quiere decir mediamos hasta con el que no quiere mediar y esto es algo que hay que reprimirse porque si no lo que vamos a hacer es manipular a la gente cuando alguien te dice que no quiere hay que respetar ese no quiere y ya está y lo digo porque yo soy una persona que he manipulado ¿sí? tengo que reconocer al principio tenía muchas ganas de mediar tenía muchas ganas de tener mediaciones y convencía a la gente de entrar a la mediación aún en contra de sus propios deseos o de realmente lo que quería y me di cuenta que no funcionaba no funciona no se sostiene entonces uno tiene que trabajar su propio narcisismo como mediador y también entender que a veces cuando dicen que no no te están diciendo que no a ti te están diciendo que no pueden que no quieren que no es su momento y esto para mí hay que respetarlo y hay que entenderlo y dejar siempre la puerta abierta y lo que me mostró la realidad la experiencia es que cuando uno hace esto desde el respeto y la puerta queda abierta la gente muchas veces vuelve pero muchas veces vuelve y muchas veces en mediaciones en las cuales la parte convocada a la mediación no quiso mediar es la que luego me pide la mediación con quien había pedido la mediación unos meses antes ahí solamente hay que esperar respetar el tiempo del otro otra cuestión importante es la inclusividad y la participación para mí estos programas funcionan cuando son universales universales quiere decir que son para todos y para todas las personas que viven en una ciudad para todos nadie puede quedar afuera no es para alguien particular y esto tiene un sentido aquí en España igual que es un poco diferente a lo que pasa en Sudamérica y es cuando empezamos hace 18 años los primeros programas de mediación yo me acuerdo que en otros sitios de España empezaban programas de mediación que se llamaban de mediación intercultural ¿por qué? porque la gente tenía mucho miedo a los inmigrantes entonces había dinero para para programas que tuvieran que ver con la inmigración entonces se crearon muchos programas desde ese lugar con buenas intenciones porque al final uno necesita que haya dinero para poner en marcha algo pero tenían un problema y es si uno cree que el programa de mediación es intercultural o está ligado a los inmigrantes es lo mismo que decir que los inmigrantes son los que provocan problemas con lo cual los locales siempre son los buenos y eso no funciona somos personas que convivimos en un mismo espacio y esto esto es un planteo en la mediación y cuando yo hablo de universalidad universalidad tiene que ver con esto con que la mediación es para todos o sea nadie es ni más bueno ni mejor ni peor sino que somos personas enredadas en una ciudad en un barrio o en una institución y ya está y promover espacios de participación que sea fácil para la gente llegar al centro de mediación y si no el mediador tiene que coger el bus la bicicleta o lo que tenga e ir al barrio a trabajar yo soy de la idea de que la mediación comunitaria no se hace en un despacho se hace en un club se hace en una escuela se hace en una plaza se hace en la puerta del edificio o donde la gente pueda si no funciona la inmediatez la agilidad y la proximidad no va a funcionar si uno cree que la mediación comunitaria es como la mediación judicial donde uno está en un despacho y va a venir la gente a tocarnos la puerta uno se va a quedar muy solo y va a hacer pocas cosas de todas las que pueda hacer y al final trabajamos para que ahí pase algo diferente a lo que pasaba hasta ese momento para que haya algo que realmente cambie voy a empezar a cerrar mi exposición he ido hablando rápido porque quiero dejar espacio a Karin y a todos ustedes y Dalí en este mismo libro tiene una definición sobre lo que es la urbanidad que es diferente a lo que es la ciudadanía pero tiene algo interesante porque él dice que es la capacidad de tramitar la capacidad de tramitar quiere decir es un camino que hay que caminar para transitar la inseguridad la diferencia las contradicciones la ambigüedad la extrañeza que implica el vivir con otros vivir con otros no es fácil pero somos seres sociales tampoco podemos vivir si no es con otros lo que pasa que lo tenemos que hacer de una forma positiva lo tenemos que hacer de una forma creativa lo tenemos que hacer de una forma saludable el concepto de salud social es importante en estos momentos tan complicados que estamos viviendo con la pandemia los programas de mediación comunitaria fueron más potentes que nunca nosotros pasamos de un día al otro en marzo a trabajar de forma presencial a trabajar vía el Zoom vía telefónica aprendimos a mediar de otra manera y les puedo decir que no solamente la gente consultaba y la gente pedía nuestra ayuda sino que se disparó el nivel de demandas y pedidos de mediación por el nivel de malestar que les implica a las personas que no se implica a las personas estar viviendo una pandemia algo desconocido para lo que nadie nos preparó y los mediadores nos transformamos también en profesionales que acompañamos a la gente en un momento de dificultad de convivencia con los demás no solamente estamos haciendo mediación estamos acompañando a familias a tramitar situaciones de duelo difíciles a vecinos que de repente dejan de ver a sus vecinos y no saben qué ha pasado porque en los momentos más difíciles de la pandemia aquí y hasta casi ahora no se puede ir a los hospitales y si vas a un hospital es porque realmente estás en una situación grave y estamos viviendo una situación de tanto malestar de tanta extrañeza que es importante que haya espacios para hablar y nosotros utilizamos la técnica de los círculos de diálogo para que la gente pueda hablar y pueda escucharse a ver si ahí puede pasar algo y voy a empezar a terminar y voy a terminar con una frase de Eduardo Galeano del libro de los abrazos de este maravilloso autor uruguayo que dice algo que a mí me gusta mucho que refleja creo lo que hacemos y dice que lo que hacemos son cosas chiquitas que no acaban con la pobreza no nos van a sacar del subdesarrollo no socializan los medios de producción ni expropian las cuevas de Alibaba pero quizá desencadenan la alegría del hacer y la traduzcan en actos y dice Galeano que al fin y al cabo actuar sobre la realidad y cambiarla aunque sea un poquito es la única forma de probar que la realidad es transformable bien yo voy a dejar de compartir aquí la pantalla perfecto ya está y espero haber cumplido con el tiempo nadie me envió creo que nada ninguna señal de alarma así que espero haberlo hecho más o menos en tiempo y forma y doy palabra a Ana y a Karin y luego me quedo con ustedes aquí para seguir compartiendo este espacio gracias gracias Javier que interesante todo lo que nos ha dicho de este de este como el proceso de comunicación como este como esta característica intrínsecamente humana que nos conecta y que nos da la posibilidad de que podemos nosotros como mediadores buscar el punto común entre dos personas y desde ahí trabajar trabajar desde el encuentro de algún espacio común entre ambos te agradezco esta visión que nos has dado de la mediación comunitaria y para en beneficio del tiempo vamos a dar la pasada la que Karin Peñalosa continúe con su exposición para después dar el espacio de preguntas les recuerdo que las preguntas y respuestas pueden hacerlas por la plataforma en preguntas y respuestas Karin hola buenas tardes a todos y a todas primero que nada agradecer la invitación de invitarnos a compartir la experiencia de Puente Alto en el tema de mediación vecinal y comunitaria quiero contarles un poquito una breve reseña la mediación comunitaria vecinal en Puente Alto nace hace un poco más de un año y medio con recursos 100% municipales iniciativa por el alcalde Germán Codina en busca de una solución a conflictos vecinales que muchas veces no se sienten acogidos tanto por el tribunal porque ellos aspiran de que por una denuncia ante Karabinero y posterior denuncia al juzgado policía local este conflicto se termina al contrario se agudiza y ahí es donde nosotros entramos como mediación vecinal para empezar a buscar una solución en conjunto desde las bases desde la comunidad ese es nuestro rol dentro de la comuna lo cual nos ha sido bastante beneficioso hemos tenido resultados bastante favorables y hemos sido capaces de responder a las necesidades que los vecinos buscan de la oficina de mediación que es sentirse escuchados y sentirse acogidos que su problemática es importante yo voy a compartir alguna alguna presentación para que empecemos a conversar referente al tema de mediación vecinal en la comuna ¿cómo se incorpora una demanda por solicitud de mediación vecinal? tenemos varios canales por los cuales ingresa este requerimiento oficina de parte derivación interna de otras unidades que ya se ven sobrepasados con el conflicto ya sea por inspección general por inspección de medio ambiente por inspección de obras de ahí viene otra derivación que es a través de la página web de la municipalidad también tenemos denuncias por redes sociales juzgado policial local que se declara incompetente frente a esta problemática carabinero y fiscalía ahí me quiero detener un poquito los juzgados policial local está demostrado en temas estadísticos que la oficina de mediación vecinal puede descongestionar casi el 25% de las denuncias de conflictos vecinales que no van a encontrar su solución en un tribunal porque el tribunal tiene una dinámica que no es aplicable a la práctica que espera el vecino que pueda sentirse escuchado que pueda verificarse en terreno que realmente su problemática le está afectando su calidad de vida ese trabajo si lo hacemos nosotros nosotros verificamos las denuncias en terreno nosotros escuchamos a la persona queremos que la persona se sienta acogida a su denuncia se sienta que su problemática es importante para el municipio es importante para las mediadoras es importante para esta oficina al generar un lazo de confianza las personas ya se ven con el solo hecho de sentirse escuchada ya su ansiedad de problemática empieza a bajar y ahí empezamos todo el proceso de la intervención vecinal punto uno verificamos la denuncia en terreno recabamos toda la información toda la que podamos obtener tanto no solamente de las partes involucradas sino que también de los vecinos porque los vecinos también necesitan colaborar con un granito de arena en esta intervención porque de repente las personas que ven la problemática desde afuera tienen una expectativa diferente de decir no aquí hay un problema de diálogo que se miraron feo no les gusta el color de la reja el pasto es verde o sea una serie de problemáticas que tratamos de abordarla como un conjunto de todo como un conjunto de que esta problemática no solamente afecta a una casa y a otra sino que afecta a una comunidad completa de ahí notificamos al denunciado y lo invitamos a ser parte de esta mediación como bien dijo Javier o sea no podemos obligar a nadie a participar en una mediación por eso tenemos que establecer lazos de confianza invitarlos a buscar una solución porque esta problemática no es tan solo para la persona que denuncia sino que también es para el denunciado porque para nadie es conveniente estar viviendo en una lucha campal con su vecino al lado ya sea por un conflicto por un río molesto o por solamente el hecho de compartir un muro medianero y de ahí activamos las redes comunitarias aquí me quiero detener un poquito porque aquí es súper importante el rol del dirigente social dentro de esta mediación porque el dirigente social es nuestro primer tercer imparcial ¿en qué sentido? cuando el vecino tiene un un conflicto no recurre de inmediato al municipio o al cojao a quien va es donde el dirigente el dirigente es el primer escucha entonces el dirigente empieza trata de colaborar sin tener las herramientas suficientes para poder participar y ver cómo se soluciona esta problemática posterior a esto el dirigente escala y ahí es donde nosotros empezamos a figurar como la alternativa para buscar una solución al conflicto vecinal que ya no es tan solo de dos casas sino que ya se empezó a esparcir entre un pasaje completo como por ejemplo el tema de los portones todos sabemos que a nivel nacional el tema de los portones el cierre de pasaje está siendo un factor de conflicto permanente lo hemos podido ver en los matinales lo vemos en las noticias entonces lamentablemente la gente no ve el concepto de seguridad como un todo con el tema de los portones sino que ve la parte individualista y por qué te molesta el portón y tratar de llegar a un consenso entonces problemáticas como el portón ya no involucra a dos vecinos involucra a una comunidad que comparte un pasaje un territorio posterior a todos estos pasos permiso posterior a todos estos pasos comenzamos con la mediación después de tener a las partes involucradas de acuerdo después de haber generado la confianza suficiente de que no vamos a solucionar el problema pero lo vamos a intentar y los vamos a escuchar y vamos a buscar un consenso porque en esta línea de tiempo en algún minuto la convivencia genera un quiebre y el resultado de ese quiebre es el conflicto entonces nosotros tratamos a través de la mediación en conjunta siempre y cuando sea posible y las partes estén de acuerdo de buscar una solución y empezar a buscar si durante 25 años fueron vecinos y nunca tuvieron un inconveniente en qué minuto se genera el quiebre y empieza a ocasionar un conflicto que antes no existía y ahí llegamos a un punto y yo no sé si ustedes lo comparten pero es muy recurrente que uno de los conflictos siempre es el diálogo es la convivencia que hemos perdido esa esa iniciativa por parte del ser humano de de compartir de generar empatía en la comunidad en la cual en la cual vivimos nos hemos puesto un poquito individualista entonces vemos como que nuestro problema es lo único que importa también hacemos mediaciones solitarias o independientes que son las mediaciones en las cuales hay viene el caso derivado de fiscalía y hay problemas de de recursos que no pueden estar juntos tienen que estar distanciados entonces lo hacemos de manera individual tenemos las mediaciones territoriales que han sido un éxito porque el poder escuchar a los vecinos en su territorio y que vean que estamos preocupados por lo que les pasa y que es un tema recurrente a lo mejor no tan solo para dos involucrados sino que para una comunidad completa eso nos ha funcionado bastante bien por eso hemos tratado de buscar en los dirigentes sociales en los delegados o en las personas que son reconocidas como líderes y están validados por su comunidad como los primeros terceros imparciales darle a ellos una herramienta que puedan desenvolverse de la mejor manera frente al conflicto que se ha presentado entre sus vecinos en la etapa de la resolución como bien dijo Javier un conflicto no lo solucionamos en una oficina sentado escuchando siendo juez y parte el conflicto lo solucionamos en la calle desde las bases un conflicto se soluciona no en una ni en dos visitas muchas veces te toma mucho tiempo porque te encuentras con otro vas por un tema y resulta que la problemática son cinco problemas más entonces la solución o la búsqueda de esta solución nos va a demorar mucho más tiempo que dos sesiones nos va a generar ir constantemente a terreno ver que no se produzcan agresiones ver que el diálogo la convivencia se vaya mejorando o sea que llegue un minuto donde las personas sean capaces de saludar saludarse entre sí para nosotros es un logro porque antes ese nivel de comunicación no existía en la etapa de resolución en ella se establecen los acuerdos y los plazos durante durante la pandemia ha sido súper difícil poder llegar a consensos en temas de plazos porque muchas veces los plazos van de la mano con recursos económicos recursos económicos que muchas veces en estos tiempos la gente no cuenta cuando tenemos que correr una canal cuando tenemos que modificar o reparar un muro medianero entonces los plazos se han alargado un poquito antes eran 30 días ahora estamos entre 60 y 90 pero fíjate que la gente ha respondido bastante bien porque entiende y logra sensibilizarse de que esta problemática no solo daña a mi vecino sino que me daña a mí y a mi entorno familiar se realizan visitas cumpliendo con el plazo establecido en la mediación dando un fiel cumplimiento al acta de acuerdo nosotros vamos verificamos hacemos visitas constantes post y anterior a la gente cumplimiento del acuerdo para poder verificar cómo van los avances cómo esta solución que fue resuelta en conjunto no ha permitido ir mejorando día a día la calidad de estos vecinos que se encuentran se encontraban complicados por una canal por un muro medianero por el perro que ladra por temas de repente un poquito domésticos pero con una pequeña intervención y un trabajo comunitario hemos podido sacar adelante se busca cómo ha funcionado la convivencia comunitaria en caso de no ser exitosa se orientan los pasos a seguir los cuales principalmente son de carácter judicial y los costos que esto implica muchas veces la gente se cierra y dice no yo no quiero hacer más mediación yo lo que necesito es que le cursen una multa y que pague con cárcel y le damos las penas del infierno lamentablemente en este país las riñas vecinales no tienen sanciones entonces la gente pierde tiempo en fiscalía tribunales carabineros pero no busca la solución al conflicto lo que busca es el castigo a la falta falta desde su punto de vista no desde el punto de vista de la otra persona entonces frente a ello y cuando se niegan a querer buscar un consenso una solución se le orienta en los procesos judiciales y los costos que esto implica si están dispuestos o no a solventarlo los principales conflictos que se ven fíjate que son bien recurrentes no tan solo en Puente Alto sino que yo creo que a nivel nacional con todas las municipalidades que tienen una oficina de mediación yo creo que las temáticas son recurrentes y si hacemos una estadística el orden que yo les voy a mencionar son casi el mismo orden que compartimos muchas municipalidades los ruidos molestos ruidos molestos que se han incrementado por la llegada de muchos migrantes que ellos traen una cultura totalmente diferente a la nuestra ellos son más pachangueros les gusta la música fuerte después que llegan de su jornada laboral no como el chileno que llegue en la jornada laboral llega a hacer cosas y lo único que quiere es ver las noticias y descansar el migrante no el migrante es más alegre una vez tuvimos que hacer una mediación y esto lo voy a dejar así como una anécdota entre paréntesis y fuimos por ruidos molestos porque efectivamente tenían un parlante y escuchaban salsa y todo el tema y decía es que aquí el chileno es muy fome es muy parejo nosotros queremos poner la alegría pero esa alegría sobrepasaba el límite al vecino entonces no lo dejaba escuchar las noticias empezaban los colpetos en la muralla entonces la verdad que el ruido molesto ha crecido producto de la llegada de estos nuevos estos nuevos visitantes que traen una cultura diferente una manera de vida diferente y miran la vida de una manera diferente a nosotros que estamos acostumbrados que somos un poquito hijos del rigor que nos sometemos a levantarnos temprano para desayunar a trabajar llegar ver las noticias ver el tema de los niños y hasta el otro día la convivencia comunitaria ese factor es súper importante porque a la larga el tema de la pandemia lo ha incrementado aún más ya el nivel de tolerancia no sé si es producto del encierro producto de que hemos llevado más tiempo en nuestras viviendas no ha llevado a darnos cuenta que el árbol es verde y bota hojas cosa que anteriormente no nos dábamos cuenta y cosas tan insignificativas como que el perro ladre a la gente ya le molesta entonces ese nivel de tolerancia hemos tenido que aprender a trabajarlo porque durante la pandemia ha sido la verdad es súper recurrente que la tolerancia y el no saber mantener un diálogo con su vecino es un factor de conflicto severo las filtraciones Puente Alto es un Chile chico Puente Alto por ser la comuna más poblada de Chile tenemos todas las realidades socioeconómicas y el tema de las filtraciones viene sobre todo de las construcciones en altura construcciones que en su oportunidad se vio cantidad y no se vio calidad de vida en donde tenemos fallas estructurales como muchos han escuchado bajos de mena siempre sale como un yeto urbano pero la verdad que ha traído una serie de complicaciones porque al vecino del tercer piso que tiene la filtración no podemos pedir que repare porque se moje el segundo y se moje el primero entonces ahí hay que tratar y hemos tratado de trabajar y se lo hemos planteado al alcalde que el alcalde lo tiene en agenda hacer una mesa de trabajo y poder ver en terreno como a través de políticas de Estado de mejoramientos de vivienda con Servius podemos ir reparando este tipo de problemáticas que generan un conflicto en el entorno y en la comunidad en la cual nosotros vivimos la medianería la medianería aquí es un tema de posesión quien hace el muro es el dueño del muro entonces cuesta un poquito darle a entender que la medianería si bien existe una línea imaginaria que vivía el 50 y el 50 pero ambos son dueños de esa parte y de ese espacio y ese espacio lo que te indica son los del linde de la propiedad más que el uso del muro medianero la arborización eso también es un factor súper importante porque la gente planta un arbolito cuando le entregan su casa después de 20 años el arbolito ya tenemos un árbol de 3 metros que levantó la raíz le rompió la cañería a la vecina al lado y nos deja la escoba entonces ahí tratamos de llegar a un consenso porque matar un arbolito es matar una vía pero tratar de que este arbolito se corte no porque la vecina de los pies o la vecina al lado le moleste sino que es un daño que le está generando daño que se puede percibir y que se puede ver y que nosotros lo ratificamos en terreno la ocupación bien nacional de uso público o sea todos sabemos que acá en Puente Alto tenemos viviendas sociales las viviendas sociales cuando se entregan no están no fueron pensadas en que la gente iba a empezar a poder tener un poder adquisitivo un poquito iban a empezar a crecer iban a tener su autito el autito ya no va a ser un tema de lujo sino que pasa a ser una necesidad nosotros lo pudimos ver y vivir en carne propia el año pasado cuando nos quedamos sin metro donde el único mecanismo de traslado era el auto particular o los buses de acercamiento que había puesto la municipalidad mientras se regularizaba un poco el uso de de la movilización de los vehículos transporte público entonces esta ocupación de bien nacional de uso público es cuando tenemos el autito no lo podemos dejar afuera y necesitamos entrarlo y ahí hacemos esa es la la astucia del chileno y hacemos una reja tipo acordeón en la cual cuando el autito está estacionado nos tomamos 30 centímetros el autito se sale y la tipo acordeón se vuelve la reja a la línea original pero nos falta el vecino que le molesta porque el vecino al lado sí se pudo comprar un auto más grande y yo me compré uno más chico y yo no necesité ampliarme la la el sierra perimetral de la reja del antejardín problemáticas como esta la vivimos el día a día lamentable lamentablemente ahora producto de la pandemia se han agudizado se han agudizado sobre todo lo que es un tema de convivencia y ahí es donde estamos un poquito complejos el día viene lo conversamos con Anita el tema de la convivencia comunitaria no ha dejado entrever muchos temas que a lo mejor no pasa tan solo por un tema de mediación sino que pasa que producto de este quiebre de este conflicto hemos podido darnos cuenta que estamos súper expuestos al abandono del adulto mayor vulneración de derechos del adulto mayor vulneración de derechos de los niños y violencia intrafamiliar que gracias a Dios digo yo hemos podido dar la luz de alerta y hacer redes dentro de los equipos municipales que algo está pasando estamos tratando de prevenir antes de lamentar y eso nos ha funcionado bastante bien así que públicamente quiero darle las gracias a todo el equipo municipal que está en estas redes que frente a un a un llamado nuestro de que oye una luz de alerta tenemos un abuelito que está solo necesitamos ayuda han estado a la altura y han podido responder de manera rápida y efectiva a esta problemática aquí comparto un par de fotos de de mediaciones en terreno si ustedes se fijan nuestras mediaciones no son entre dos personas sino que se van sumando se van sumando y cada uno quiere hacer un aporte a esta problemática para buscar la mejor solución no tan solo para los vecinos que están en conflicto sino que para la comunidad completa porque queramos o no ellos también se ven afectados y de estas mediaciones cuando no tenemos una organización con personalidad jurídica no tenemos una organización unos vecinos organizados nace un líder que es capaz de tomar las riendas y empieza a pedir ayuda para generar él también y tener las herramientas para poder desenvolverse y enfrentar este conflicto de la mejor manera pensando en el post de los vecinos esa ha sido mi presentación espero haber colaborado en algo con la experiencia de de Puente Alto y quiero compartir con usted algunos casos anecdóticos no sé si tengo un minutito Anita sí un minuto porque vamos a dar espacio a preguntas pero sí cuéntanos Karen mira una de las primeras mediaciones que nosotros tuvimos aquí en Puente Alto fue en un sector acomodado del cerro por llamarla así en donde el conflicto era tan básico tan básico y la solución era solamente un tema de diálogo fuimos yo vivía una mediadora y el tema era por estacionamiento y la competencia era quien tenía el auto más grande entonces se peleaban quien llegaba primero se estacionaba ahí entonces el que tenía el auto más chico no tenía espacio y tampoco le daba cabida para estacionar al interior de su domicilio digamos que era la mediación en terreno imagínate dos mujeres entre dos varones un metro ochenta yo mido un metro cincuenta y cinco para que te hagas una idea donde casi se agarraron a combo los vecinos ahí sector ABC1 no salieron a la calle a mirar sino que todos miraban por la ventana como espectadores lo que estaba pasando detuvimos un poco calmamos un poco la situación vimos la problemática del vecino del auto chico que tenía un hijo enfermo y él necesitaba tener su auto fuera porque en caso de emergencia tenían que partir soplado a la clínica el vecino del auto grande entendió esta problemática y accedió y después de de casi que se agarraron a Coscacho ahí terminan dándose la mano y dándonos las gracias a nosotros y le decían oye pucha vecino ya pues cuando me ve en la calle me dice hola por lo menos y si no lo invito un asado para que compartamos más y empecemos a generar más lazos porque cuando yo llegué y usted me decía buenos días y ahora ni las buenas tardes no es entonces la verdad que para nosotros después de dos horas estar ahí entre dos varones que cuál de los dos tenía decía tener la razón fue súper complejo pero satisfactorio de que a la larga a través del diálogo y presentar la problemática que tenía este vecino con su hijo enfermo el vecino accedió que efectivamente lo necesitaba más que él pese a que él tenía la camioneta más grande eso 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 es lo que genera el diálogo la facilitación de este diálogo entre dos personas al final la mediación nos invita es un puente para comunicar a veces personas que ni siquiera saben porque están enojadas muchas veces y están enojadas porque hay que estar enojados con el vecino porque no sé qué y al entender y al escucharlo logramos establecer este nexo que hace que al final termine casi siendo un asado bueno en algunos casos no es posible pero bueno vamos a apostar por los que son posibles lograr el diálogo entre la comunidad para nosotros es un logro porque hemos perdido hemos perdido el sentido de poder dialogar los días no para todos son iguales no todos tenemos un buen día de repente tenemos problemas familiares y eso nos afecta porque caminamos igual que los que los caballos nos miramos nos miramos al lado entonces que tú dejes de saludar a alguien se genera el quiebre y parte del conflicto al tiro sobre todo en comunidades que son antiguas y llevan más de 20 años juntos exactamente eso bueno el sentido ese era de este conversatorio de plantear el tema de poder abrirnos a la potencialidad que tiene la mediación nosotros fuimos formados en la Universidad de los Andes como mediadoras familiares pero nos dieron la herramienta de la mediación que yo creo que es multiplicable para cualquier contexto hay que con algunas salvedades pero uno puede llegar a mediar comunitariamente mediar grupos grupos étnicos que se yo es decir tiene una potencialidad tremenda ahora vamos a dar el espacio a las preguntas Javier te pregunto Ceci Ceci se identificó como Ceci así que hola Ceci nos pides que expliques brevemente los círculos de diálogo de los que hiciste referencia bien bueno gracias a todos por la atención y por las preguntas a ver los círculos de diálogo es una técnica que viene de la justicia restaurativa que nació como para poder compartir espacios de reflexión entre personas que habían pasado por situaciones de violencia nosotros lo utilizamos mucho en mediación comunitaria o dentro de las organizaciones en grupos es una técnica para trabajar en grupos de mínimo 5 o 6 personas máximo 50 pero se puede trabajar hasta con 50 personas y necesitaría 3 o 4 horas para explicarlo pero muy sintéticamente se trata de una técnica que lo que hace es promover la escucha y no dejar que la gente dialogue y suena raro esto desde una perspectiva mediadora pero justamente no queremos que la gente entre en la dinámica de reproches o de contestarle al otro lo que el otro dijo sino que está en círculo se hacen preguntas y la gente puede contestar cuando recibe la lapicera o el marcador y esto va pasando de persona en persona y cuando yo recibo puedo contestar o pasarlo pero lo que quiere decir es que cuando alguien del otro lado del círculo dijo algo yo para poder decir lo que estoy pensando tengo que esperar que vuelva el objeto a mí lo que promueve la reflexión no la reacción justamente lo que hace el círculo es salir de la comunicación reactiva y provocar la paciencia el esperar y quizá la reflexión entonces promueve eso que la persona pueda pensar qué va a decir y a medida que va pasando y que se va acercando el objeto la gente te lo cuenta luego que va cambiando lo que iba a decir varias veces y lo va poniendo más va pensando más cómo lo quiere decir entonces promueve mucho la escucha promueve la reflexión y promueve básicamente para mí el sentido más fuerte es puedo estar con alguien aunque no pensemos igual se permite el disenso y se promueve que pueda salir el disenso no se tiene por qué llegar a acuerdos pero tenemos que poder aprender a vivir con personas con las que no pensamos igual y eso tiene que ser bueno y posible sin tener que llegar a acuerdos me puedo extender mucho más pero quiero dar espacio a otros así que si no seguimos el otro momento me queda como súper claro un tema bien extenso como para es como para un para un conversatorio solamente el tema pero bueno igual hay bibliografías seguramente al respecto y muy poco la verdad Ana sí hay casi nada de bibliografía de estas metodologías porque son muy nuevas y lo que nos pasa es que no hemos tenido mucho tiempo de escribir algunas cosas por ahí si ponen círculos de diálogo o círculos de paz o círculos restaurativos algo pueden encontrar pero no hay mucha mucha bibliografía porque son técnicas muy nuevas y que las utilizamos y las vamos reinventando a medida que vamos haciendo y la verdad es algo de los últimos 3-4 años tienen muy poco tiempo de vida de esto pero otro día que me inviten vengo y cuento más de todas maneras Karin una pregunta para ti ¿cómo cómo ha influido la mediación vecinal en Puente Alto en la convivencia familiar? mira bastante positiva porque cuando hay un conflicto con el vecino no es un involucrado sino que se involucra la familia completa directa o indirectamente empieza a generar anticuerpos hacia la postura del vecino en conflicto entonces ya es un tema recurrente en la mesa un tema recurrente cuando tú sales a barrer la vereda o un tema recurrente cuando tienes que compartir espacio con esa misma persona nosotros tratamos dentro de lo posible de que de tratarlo a nivel macro porque tú ves que a través del conflicto se contaminó no a dos personas sino que a dos núcleos familiares todos van a tomar un tema partidista porque ambos van a tener la razón o sea aquí no partimos desde la base de que solamente uno tiene la razón sino que aquí hay dos verdades vistas de una manera diferente y vistas de una postura diferente entonces a través del diálogo y la comunicación lo que hemos tratado de hacer partícipe a la familia es que este conflicto perjudica la calidad de vida de ambos no solamente de uno y es mejor como dicen por ahí decía mi abuelita es mejor un mal acuerdo con juicio largo y eso la gente lo entiende y dice si no tengo proyecciones de vender mi casa de aquí al próximo año y tengo que seguir conviviendo 30 años más con mi vecina mejor solución al problema ahora que tener que estar 30 años amargada viéndole la cara todos los días Anita te pido un paréntesis se me olvidó saludar a mi equipo de mediación el cual está encabezado por el secretario municipal Miguel Ángel Román las dos mediadoras Elizabeth de Riffo y Angélica Poblete que están participando de este conversatorio y por supuesto al alcalde que creyó en este proyecto y en esta iniciativa porque no todas las municipalidades tienen esta posibilidad de brindarle a los vecinos esta oficina que te va a escuchar y te va a acoger exactamente así que gracias a todos me felicitaciones a Puente Alto y a otros municipios también que están trabajando por la mediación comunitaria ahora de acuerdo a la siguiente pregunta según su experiencia se la hago a ambos si tienen desde su punto de vista algo que aportar según su experiencia como en el caso de Javier como lo han hecho algunos países para institucionalizar la mediación comunitaria en Chile no está institucionalizada que creo que es un tema que Karin ha topado con eso a diferencia de la mediación familiar que sí lo está lo poco que se hace es a nivel de municipios locales nos gustaría como Javier conoce otras realidades Argentina y bueno Italia y España nos contaras un poco si tienes algunos antecedentes con respecto a eso como lo han hecho sí la verdad con mucho esfuerzo básicamente y con el empuje y la pasión de los mediadores y las mediadoras y no puedo dejar de mencionar a la municipalidad de Rengo también que tiene un programa fantástico de mediación comunitaria que conozco personalmente así como Mónica que es quien lo coordina y ustedes tienen experiencias también súper buenas pero la verdad es que mucho tiene que ver con los profesionales que tocamos muchas puertas hasta que algunas se abren y del otro lado como decía Karin te encuentras a veces con un alcalde o con una alcaldesa que te escucha y algunos no solo te escuchan sino que te dejan entrar y te contratan eso pasa así empezamos aquí luego hay políticas públicas por ejemplo en Argentina hubo un tiempo donde había políticas públicas de país en lo que era mediación comunitaria esto va cambiando de acuerdo también a los gobiernos y la verdad es que al trabajar en las administraciones públicas dependemos mucho de la agenda política y esto cambia en todos los países hay momentos mejores peores más complicados y menos complicados aquí desde mi experiencia nosotros empezamos en algunos municipios hace unos años y desde el 2006 que tenemos la Diputación de Barcelona atrás el programa tiene fuerza tiene potencia han pasado distintas legislaturas con distintos colores políticos se han recortado muchas cosas pero no se ha recortado nunca el programa de mediación lo cual hay que ponerlo de manifiesto y yo una de las cosas que he comprobado es que una vez que pones en marcha un programa de mediación sacarlo puede ser muy perjudicial para el político que sube algunos lo han hecho y algunos lo hacen pero vende mucho políticamente la mediación porque es vender convivencia paz diálogo pacificancia social digamos no hay nada que alguien pueda estar en contra de hecho la última reforma legislativa que tuvimos aquí en Cataluña fue una reforma de la ley de mediación que que se hizo el 24 de julio en el parlamento catalán y salió por unanimidad en una época en la cual es muy difícil que salgan leyes aprobadas por unanimidad en un parlamento en la mediación las leyes que yo conozco que han pasado por parlamentos o congresos han salido por amplia mayoría o por unanimidad quiere decir que es un material noble solamente necesitamos que alguien con un poquito de sensibilidad nos abra la puerta pero somos insistentes los mediadores y las mediadoras esto lo digo eso sí Yolanda Julielmeti Javier te pregunta si puede explicar sobre la supervisión a los mediadores de la comunidad y también en su formación sí la verdad la supervisión es una metodología que nosotros la tomamos de la psicología clínica viene de ahí y la psicología clínica lo que tiene es esto yo soy psicólogo clínico también no soy el que inventé la supervisión pero sí viví la supervisión desde hace muchos años y es un espacio de reflexión y de crecimiento para los equipos de mediación o para los mediadores donde tú te encuentras con otros que pueden ser de tu mismo equipo o de otros equipos de hecho la supervisión de la Diputación de Barcelona nos mezclan personas de distintos municipios y donde tú hablas de las dificultades que te despierta la tarea las cosas que te pasan a ti en la tarea no de hacer bien mal una pregunta no es un espacio de formación sino es un espacio para trabajarse a uno mismo frente a lo que es trabajar con personas que no es fácil a todos se nos despiertan resortes mientras escuchamos ciertas cosas que el compartir y hablarlo con otros nos ayudan a encontrar recursos por ejemplo a veces a mí me ha tocado trabajar con personas con discursos muy machistas y me cuesta mucho o muy racistas y me cuesta mucho pero el hablarlo con otros me ayuda primero a saber que no soy el único que le pasa y entender que hay recursos para ayudarte a no engancharte y poder trabajar desde otro lugar se trata sobre eso sobre trabajar lo que nos pasa a nosotros como profesionales frente a los demás con lo cual es un trabajo que tiene que ver con la salud mental de los trabajadores va por ahí gracias Javier bueno hay muchas felicitaciones para ambos mucho interés sobre los círculos de diálogo se ha despertado como un interés como bueno es que es un tema muy interesante también Jimena Regule pregunta a la Karin ¿cómo fueron los mecanismos de difusión de la mediación vecinal en Puente Alto que hicieron para que los vecinos supieran qué es la mediación y cómo acceder a ella? Aquí la difusión se hizo por los dirigentes sociales el dirigente social como es el primer captador del conflicto y nuestro futuro tercer imparcial empezamos a conocer la iniciativa del alcalde en la formación de esta oficina que buscaba captar la problemática que tenían en terreno y poder tratar de buscar una solución en conjunto aquí más que una una campaña publicitaria lo que hemos trabajado es en terreno en el boca a boca y en la problemática en in situ teníamos bastantes proyectos para el 2020 los cuales lamentablemente producían la pandemia tuvimos que dejar en el stand-by como charlas constantes en diferentes territorios no tan solo hechas por mediación sino que con otras unidades vecinas con otras unidades municipales que pudieran colaborar con la experiencia y dar herramientas para que la gente conociera un poco más sobre ampliaciones sobre tenencias responsables de animales sobre el tema del comercio al interior de los domicilios cosa de evitar el conflicto hacer un tema preventivo pero lamentablemente producto de la pandemia hemos tenido que darle prioridades a los problemas más más graves y enfocarnos también en todo lo que es ayuda social más que empezar con el canal de difusión de la oficina de mediación lo cual está mal debe con la comunidad y lo tenemos súper claro y estamos con todo el power de que el próximo año podamos realizarlo porque está dentro de los proyectos de mejoramiento de la gestión municipal Gracias Karin para Javier ¿Cuál es su recomendación para abordar el tema de los conflictos interculturales que es un fenómeno nuevo en Chile? A ver es una buena pregunta para mí los fenómenos interculturales lo siento pero no es un fenómeno nuevo en Chile creo que la interculturalidad existe desde que existe el ser humano y los conflictos interculturales existen cuando una pareja aunque haya nacido en el mismo barrio y haya ido a la misma escuela y van a vivir juntos y uno hace la comida el otro lo prueba y dice mi mamá lo hacía mejor ya tienes el primer conflicto intercultural ahí entonces hay un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Carlos Jiménez que es un antropólogo que es una de las eminencias en el tema de la mediación intercultural y él dice que los componentes interculturales están siempre presentes en la mediación sea entre quienes sean y que es muy importante que el mayor tenga perspectiva desde la interculturalidad para entender que a veces hay cuestiones que están operando que tienen que ver con atravesamientos culturales no con lo personal hay algo más desde lo macro pero también él dice que si el mediador o la mediadora solamente le prestan atención a los aspectos interculturales el problema es muy grave porque se olvida de la individualidad de las personas quiere decir la identidad de cada uno está conformada por una serie de variables que tienen que ver con distintas cuestiones que nos hacen quienes somos cuando uno reduce y es lo que ha pasado aquí en España el tema de la interculturalidad al pasaporte al país en el que naciste es un sesgo es un sesgo realmente que puede traer muchos problemas y la interculturalidad no tiene que ver con el país en el que uno nació tiene que ver con el género tiene que ver con la edad tiene que ver con la familia la que se crió con el idioma que habla con una serie de condicionales que nos hace diferentes y es interesante escucharlos pero para mí todas las mediaciones son interculturales o ninguna gracias Javier a ver déjame yo creo que ¿qué pasa? León Frías pregunta ¿qué pasa cuando hay conflictos que se producen porque algunos de parece no se produjo un error de artográfico no está cumpliendo las normas o leyes bueno ¿qué pasa cuando hay conflictos que se producen porque algunos de los de los implicados me parece no está cumpliendo con las normas o leyes estamos en un conflicto y a ver que haya alguien quien cumpla una norma es algo que nos vemos todos los días el tema es desde donde uno va a operar si uno va a operar desde el paradigma de la norma o desde el paradigma de la mediación estamos trabajando en un nivel diferente quiere decir siempre se puede recurrir a la ejecución de la norma o al intentar o el castigo sobre la norma o las repercusiones que tienen pero también siempre se puede trabajar desde una vía alternativa por eso estamos dentro de los métodos alternativos no se trata no trabajamos con criterios de verdad y con criterios de justicia trabajamos con criterios que tienen que ver con la convivencia es verdad que para mí es muy importante entender que ningún acuerdo puede ser ilegal pero dentro de lo que es legal hay muchísimas variables y sobre todo escuchar a cada persona en particular para ver cuál es la fórmula única irrepetible y original que esas personas pueden encontrar para solucionar su problema que a veces no tiene que ver con lo que dice la norma que tiene que ser no sé si me entiendo bien si me explico bien pero son paradigmas diferentes es desde donde uno opera desde un lugar de un tercero con poder y con algo que alguien dijo que hay que hacer o desde un lugar donde se va a escuchar dentro del paraguas de la norma evidentemente no salir de los límites que tenemos que vivir en sociedad implica estar en un sistema normativo gracias Javier y para Karin de parte de Victoria Hernández ¿qué herramientas para facilitar el diálogo le entregan a estos primeros imparciales primeros terceros imparciales? Nuestro primer tercer imparcial que en este caso vendría siendo el dirigente el delegado o la persona que reconocen como representante de la comunidad es poder darle herramientas de apoyo de conocimiento primero que es lo que es una mediación ¿cómo se llega a la mediación? tratar que la opinión y la visión del conflicto sea totalmente neutral que no tengamos una tendencia porque es amiga es más colaboradora no sino que darle herramientas para que aprendan a enfocar el problema desde un ámbito que totalmente neutral en el cual tienen que visualizarse todas las ambas realidades porque ambas realidades son ciertas desde el punto de vista que ellos exponen entonces el tercer imparcial que en este caso vuelvo a repetir es el el vecino el dirigente tiene que tener herramientas tanto de conocimiento como de temas municipales temas sobre todo de obras temas de la tendencia responsable de animales cosas que sea capaz de abordar el conflicto desde lo que es legal y que corresponde hacer y como no llegamos a judicializar el problema sino que lo solucionamos en busca de un post que beneficie a ambas partes te quería contar una cosita dentro de las preguntas preguntaron ahí cómo podría tomarse la mediación desde tener una mayor cobertura yo creo que la mediación vecinal por el impacto que genera en la comunidad debería tomarse como políticas de estado si bien las iniciativas que han tomado algunos alcaldes como el de Puente Alto y otros más ha mejorado bastante y ha disminuido considerablemente la la descongestión de los juzgados policía local creo que aquí hace falta una política de estado que reconozca la mediación vecinal como tal porque hay que pensar que hace años atrás las oficinas de mediación vecinal nacieron con recursos de la subsecretaría de prevención del delito medida preventiva pero ya no pasamos a ser de una medida preventiva a un tema ya más macro un tema ya que aborda la comunidad completa porque de una u otra manera yo creo que todos nos vemos enfrentados a un conflicto lo que nosotros siempre le decimos a los vecinos frente a una emergencia quien va a llegar primero a tu casa va a ser el vecino porque los familiares viven a dos cuadras tres cuadras en la otra comuna pero quien siempre va a estar a tu lado para bien o para mal va a ser tu vecino entonces hay que aprender a convivir en comunidad gracias Karin bueno hemos llegado al final de nuestro conversatorio quisiera agradecerle muchísimo a ambos a Javier y a Karin porque nos han dejado con muchos desafíos y muchas nuevas ideas en la cabeza en nuestro quehacer y eso siempre es muy bueno mover mover las energías mover los pensamientos quiero también agradecer a la Universidad de los Andes por permitir esta instancia a comunicaciones de la universidad que fue de gran apoyo para coordinar todo y los dejo quedamos conectados para una próxima oportunidad y nos estaremos viendo como mediadores siempre nos encontramos siempre todo en diferentes instancias de diálogo así que eso gracias Javier gracias Karin gracias Ana a toda la gente nos ha seguido hay muchos amigos amigos y amigas pero básicamente amigas en el público está Marinés Suárez entre nosotros también lo cual es un lucro está Marzala Larroa ha estado Mirta Ulloa yo estoy feliz con y apabullado un poco con la gente que nos está acompañando pero ojalá pronto nos podamos ver de verdad y cerca y tocarnos y abrazarnos así que muchas gracias a todos y a todas se me fue a mirar que había tan ilustres personalidades y pudieras agradecer a Marzala Larroa que a través de ella nos pudimos contactar Javier una gran amiga de la Católica Valparaíso y bueno nos estaremos viendo y ojalá conocernos presencialmente algún día de todas maneras muchas gracias por la invitación